Música Hasta este momento hay instituciones públicas, entidades de trabajo del sector público importantes que no han cumplido el pago de los aumentos salariales decididos por el Ejecutivo Nacional como el caso del Ministerio del Poder Popular para la Salud El Ministerio de Salud, los trabajadores y trabajadoras de servicios de ese ministerio, incluyendo los de Barro Adento no están disfrutando del aumento concedido por el Ejecutivo Nacional en todas sus escalas hace falta que se corrija esta situación pero también es importante que el Gobierno Nacional que seguramente anunciará un incremento salarial en la ocasión del primero de mayo corrija una distorsión que existe que decidió el Ejecutivo el Ejecutivo decidió una medida de incremento de los ingresos de los trabajadores con una distorsión incrementó más el sexta ticket que el salario mínimo y eso es una medida inapropiada no es favorable es una medida propia de un gobierno neoliberal y este nosotros sabemos que no es un gobierno neoliberal por eso tiene que corregir porque al aumentar el sexta ticket más que el salario mínimo está procediendo a bonificar los ingresos de los trabajadores nosotros llamamos a que en esta ocasión se corrija esta situación debe haber un aumento de los salarios y no solo del salario mínimo nosotros proponemos que al definir un porcentaje de aumento del salario mínimo de inmediato también se decida un aumento porcentual del resto de las escalas salariales por supuesto el aumento debe ser mayor en los que menos ingresos tienen pero deben beneficiarse las distintas escalas salariales porque si no se produce una distorsión en las franjas de los distintos salarios y hay que entonces rectificar esta situación donde son mayores los bonos de alimentación que los salarios hay la oportunidad ahora de correr en esta situación pero como sabemos no basta con incrementar los salarios nominales hay que definir una política de fortalecimiento y protección del poder adquisitivo de los salarios en ese sentido insistimos en la necesidad de una política de precios y de abastecimiento que se cumpla logrando el mayor protagonismo del pueblo y de los trabajadores en su aplicación un sistema de abastecimiento bajo control popular de carácter público un sistema de control de costos y de precios con la participación protagónica de los trabajadores y trabajadoras y de todo nuestro pueblo pero también avanzar hacia un plan de desarrollo productivo nacional que permita la recuperación productiva de todas las empresas en manos públicas basándonos en el protagonismo de los trabajadores y trabajadoras de esas empresas establecer un modelo de gestión bajo control obrero y popular de todos los procesos productivos que están en manos del gobierno nacional lamentablemente hay empresas de propiedad pública que están en una situación lamentable improductiva que no son rentables que están paralizadas prácticamente pero se pueden recuperar con un plan de reactivación con el control obrero y popular de la lesión y de las cosas